El presidente estadounidense Barack Obama ha recibido al primer ministro canadiense Justin Trudeau en la Casa Blanca para reforzar los lazos entre ambos países y tratar la lucha contra el cambio climático. Ambos libres se han comprometido a reducir sus emisiones de gas metano hasta en un 45% para el año 2025.